Al programa Aló Presidente número 218, hoy domingo 10 de abril de 2005 tendremos. El gobierno bolivariano avanza en el saneamiento del lago de Valencia como parte de la política ambiental que adelanta el Ministerio del Ambiente. Y nosotros estamos aquí exactamente, miren, en la puntica de aquí, en la puntica de Yuma. Miren, este es uno de los paraísos aquí mismo. Estamos aquí en Maracay, estamos aquí en Valencia, aquí mismito, aquí mismito, en la parte sur, la ribera sur del lago de Valencia. Así que estamos aquí por, bueno, como parte de una idea, de una estrategia. Vamos a salvar el lago de Valencia. Invito a todo el país a que nos acompañe en esta obra, en esta empresa. Vamos a salvar el lago de Valencia y vamos a convertirlo en lo que fue, bueno, el epicentro de la actividad, bueno, cultural, turística, agrícola, industrial. El lago está muy contaminado, 50 años, 100 años cayéndole agua contaminada al pueblo. Más bien aguantó mucho el lago, ¿ah? Hace ya varios años comenzamos la evaluación y algunas acciones. Ahora estamos entrando en una segunda etapa. Jacqueline Farías, con ella conversaremos en unos minutos de esta segunda etapa que ha arrancado ya y que tiene como plazo, y esto lo quiero decir como un compromiso, señores gobernadores, señores alcaldes de Carabobo, de Aragua, señores ministros, señores generales, señores y señoras. En cinco años, Dios mediante, ayúdanos Dios mío, para que esto sea una realidad, en cinco años debe estar saneado el lago de Valencia. Cinco años, estimamos, con todo el plan que ha arrancado. Estamos en la puntica de Yuma, en la ribera sur del lago de Valencia, en el estado Carabobo, muy cerca del estado de Aragua. Aquí se realizó el aló presidente número 218, el domingo 19 de abril del 2005, es decir, hace siete años. Hace siete años, a 30 metros de donde estoy parado, pero a cinco metros debajo del espejo de agua, el presidente se comprometió a sanear el lago de Valencia y a contener su crecimiento. Estamos en lo que queda del conocido balneario de la puntica de Yuma, que generaba importantes ingresos a esta comunidad. A siete años de la promesa del presidente de sanear y contener el crecimiento del lago de Valencia, vamos a ver los resultados. Gracias. Vamos a salvar el lago de Valencia. Invito a todo el país a que nos acompañe en esta obra, en esta empresa. Vamos a salvar el lago de Valencia. Gracias. Vamos a salvar el lago de Valencia. Invito a todo el país a que nos acompañe en esta obra, en esta empresa. Vamos a salvar el lago de Valencia. ...de esta segunda etapa que ha arrancado ya y que tiene como plazo, y esto lo quiero decir como un compromiso, señores gobernadores, señores alcaldes de Carabobo, de Aragua, señores ministros, señores generales, señores y señoras, en cinco años, Dios mediante, ayúdanos, Dios mío, para que esto sea una realidad, en cinco años debe estar saneado el lago de Valencia. Cinco años, estimamos, con todo el plan que ha arrancado. Desde Aragua sin miedo le hacemos un llamado al gobierno nacional para que deje de darle largas al inicio de la obra de infraestructura que permitan disminuir el incremento del lago. No hay razón para que miles de personas sigan perdiendo el patrimonio familiar conseguido después de muchos años de trabajo y esfuerzo.